¿Cuáles son los modismos bolivianos más famosos? Pues en un sondeo realizado por los tiempos, la población cochabambina respondió a Tatau para referirse al dolor o para el frío a la lai, vamos a compadrear, se refiere a vamos a conversar, cacerita, cliente, el laipue, así es pues, pacos, policías, entre otras frases que son usadas en la cotidianidad. Nosotros conocemos mucho lo que es las palabras de, por ejemplo, para el dolor, decimos Atatau o Ayayay, para referirnos a un lugar que está cerca, en vez de decir está a unos pasos, decimos estáquisitos, cuando está lejos decimos estállacitos, para el frío, el reflejo de nuestra laguna, decimos Atalai, para el frío. A veces, Yocaya, por ejemplo. Siempre cuando yo les digo, ven caserita, yo te vendo, estás buscando, hay que tomar foguito, algo hay que servir, eso nomás, pues, cuesta 3 bolivianos, 5 bolivianos, así no, para qué es medicamento, hay algunos que nos preguntan, ¿no? Ajá. De todas maneras, ya sea afro o carnal. Sí. Sí, en La Paz es, siempre es, pues aquí este así, en Santa Cruz es, veo el Ay Pues o Polia, aquí en Cuchabamba, es Tito, aquí Sito, más allá Sito. Sansa. ¿Compadria es bonito o no? Sí. Sí. Hoy día podemos estar de la Cuchabana, ¿no? Sí. ¿No quieres compadria? Sí. No. No. No entiendo. No entiendo. Sí. En los valles, en el oriente o el occidente, las expresiones son diferentes y muy particulares. Las mismas son aplicadas en la escuela, el trabajo o con los amigos o la pareja. Tenemos americanismos a nivel macro y dentro de los americanismos observamos los bolivianismos. Y ahí tenemos palabras como macurca, por ejemplo. La palabra castiza, la palabra españolísima para macurca es agujetes, tengo agujetes. Entonces, si digo eso a todo el público, pocos van a entenderme, entonces, siempre la palabra macurca. Y lo dice la Real Academia, está como un bolivianismo la palabra macurca. Del oriente. Elay pué del oriente. Quiere decir, así es. Así es. Elay pué. Pues al cine, elay pué. Se dice algo parecido en Tarija. Belay. Belay. Y significa lo mismo. Y la palabra belay está en el escenario de la Real Academia. Lo que significa, así mismo, eso mismo. Así es. Belay. Elviene de España. Esta en la Real Academia la palabra. El quechabamba, especialmente y otras mujeres, la verdad. Quechabamba. Quechua también la partícula ri. El en el pico ri. Prestame. Si dice el prestame, puedes restarte uno, pero con eso es prestarime y es difícil decir no. Es simplemente el quechuf. Prestame. Así se dice. Algo así, el prestarime, esperarime, es de esperarme. Entonces, son modismos, lo llama la gente, pero es decir regionalismos, obviamente hablando modismos, repito, pero técnicamente hablando regionalismos. Dentro de los bolivianismos están los regionalismos. Por ejemplo, en el oriente se utiliza mucho la palabra yesca, que significa estoy pobre, o las terminaciones con ingo, como pelaringo, cacinga, cortejinga. Los tarigenismos, velai, los cochambambinismos, huawitai, que expresa cariño y ternura, o la particular ri, prestarime, el potocinismo usa la i, ha sido al cine i. Cada una de las regiones se identifica con un lenguaje diferente, como en la paz que utilizan el ya. Gracias. 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 Gracias.